Las mujeres somos y hemos sido esenciales para conquistar derechos y libertades a lo largo de la historia. Hoy vemos como la otra derecha quiere silenciarnos, vandalizando murales feministas en muchos rincones de nuestro país. Pero somos mayoría quienes queremos una sociedad igualitaria. Lo que han conseguido es que se multipliquen los murales. Y desde el gobierno de La Rioja también daremos visibilidad a mujeres que son un símbolo de grandes avances sociales. Vamos a realizar el mural feminista que la ultraderecha ha destruido en Madrid. Y lo vamos a completar reconociendo a mujeres riojanas. Mujeres de nuestra tierra que son un ejemplo de la lucha feminista. No hay pintura negra suficiente para frenar el impulso de las mujeres. El feminismo es imparable.